Guadalajara, prepárate para tu segunda oportunidad. Muchachona, el rescate regresa. Así que si vives en Guadalajara y necesitas ayuda con tu cabello, Don Pepe y yo te podemos rescatar. Solo sigue la cuenta, arroba, retomuchachona en Instagram. Mándanos un video de menos de dos minutos para que nos cuentes en qué necesitas que te rescatemos. Mándanos una fotografía de frente, perfil, atrás y por arriba de tu cabeza y listo. Vienes hasta el 30 de junio para enviar tus fotografías y tu video a la cuenta de Instagram de arroba, retomuchachona. Y no importa si vives fuera de Guadalajara o México, también te podremos rescatar. Así que tú también envíanos los mismos requisitos, un video no mayor a dos minutos, donde nos cuentes por qué necesitas ser rescatado y tus fotografías. En esta segunda temporada de Muchachona el Rescate, todos pueden ser rescatados. Yo sé, todos ya estamos desesperados por tener nuestro cabello largo y en el proceso puedes ser cansado. Por eso, hoy te enseñaré seis tips que te ayudarán a acelerar hasta el doble el proceso de crecimiento de tu cabello. Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño y recuerda que si te estás dejando crecer el cabello, utiliza el hashtag retomuchachon en Instagram en todas tus fotografías, donde nos estés documentando tu proceso de crecimiento para así yo poder verlas y reaccionar en uno de mis próximos videos y darte mis mejores consejos. Tip número uno es relájate. Si eres una persona que se estresa constantemente, vas a lograr el efecto contrario de lo que queremos. El crecimiento de tu cabello será más lento. Incluso podrías provocar que se te caiga el cabello del estrés que estás teniendo en estos momentos. En cambio, si suele ser alguien relajado, tranquilo, sin estrés, vas a lograr que la oxigenación de la sangre sea mucho mejor, lo que se traduce en un mejor cabello, en más cabello, en un cabello más fuerte y que posiblemente te puede crecer más rápido. Así que trata de dormir bien, de no estresarte, de no estar muy cansado para que así podamos tener un mejor proceso de crecimiento del cabello. Consejo número dos es agrega aceites a tu shampoo y a tu cabello. Puedes agregar aceites a tu shampoo para así poder hacer el proceso de crecimiento mucho más rápido y estar nutriendo tu cabello cada vez que te lo estás lavando y así fortalecerlo para que crezca más. El aceite de menta y el aceite de bergamota son muy buenos aceites que podrías mezclar con tu shampoo o aplicarte alguna mascarilla de ellos sobre tu cabello para así fortalecerlo y ayudar a que crezca más rápido. Incluso hasta tu mismo acondicionador podrías agregarle estos aceites y fortalecer mucho más el proceso. Consejo número tres es no duermas con tu cabello húmedo. Cuando el cabello se encuentra húmedo es más fácil, más propenso a caerse, quebrarse porque se encuentra más débil en este punto. Lo que va provocando puntas abiertas, orzuela y dañando poco a poco y debilitando tu cabello hasta lograr que el proceso de crecimiento se detenga y se estanque. Por lo tanto, no va a crecer más. Si queremos que el proceso de crecimiento no se estanque y nuestro cabello no se maltrate nunca duermas con el cabello húmedo. Mis muchachones de Guadalajara yo sé que ustedes necesitan mucha ayuda con su proceso de crecimiento y es por eso que yo estoy aquí para ayudarlos y rescatarlos. Porque ya viene la segunda temporada de Muchachón al Rescate así que si tú vives en Guadalajara yo te puedo ayudar a tener tu mejor cabello largo posible. Solamente envía un video no mayor a dos minutos a la cuenta de Instagram arroba Reto Muchachón donde nos cuentes por qué necesitas la ayuda en el proceso de crecimiento de tu cabello y también las fotografías de frente, perfil, de atrás y de arriba de tu cabeza para nosotros poder ver tu cabello, analizarlo y poder darte la mejor solución a ti y salgas en uno de mis próximos videos de Muchachón al Rescate. Y no importa si vives fuera de Guadalajara porque podemos ayudar a todos los muchachones alrededor del mundo enviando los mismos requisitos a la cuenta de Instagram arroba Reto Muchachón. Así que en esta segunda temporada todos pueden ser rescatados. El cuarto punto muy importante son los alimentos. Consume alimentos que te ayuden a acelerar el proceso de crecimiento de tu cabello. Todos sabemos que una dieta balanceada es lo mejor para nuestro cuerpo. Pero ¿cuáles son los mejores alimentos para nuestro cabello? El salmón, por ejemplo, es muy bueno en rico y ácidos grasos y omega 3. Este nutriente se encarga de fortalecer los folículos del cabello y estimular su crecimiento. El pollo es rico en proteína animal fundamental para la queratina. Las almendras son ricas en vitamina E. Ayuda a activar el crecimiento del cabello y fortalecer. Los ostiones son ricos en zinc. Ayuda a que el cabello crezca más rápido y con brillo. Esta es una pequeña lista que te puede ayudar con las principales necesidades de tu cabello al momento en que lo estamos dejando crecer o incluso aunque no lo estés dejando crecer para fortalecerlo. Si quieres que te haga una lista más a fondo y detallada de todos los alimentos que podrías estar consumiendo para fortalecer tu cabello y hacerlo crecer más rápido dale like a este video para ayudar a saber que quieres que te haga próximamente el video de los alimentos mejores alimentos que te van a ayudar a crecer tu cabello más rápido. Quinto punto es realiza mascarillas de café. Existen algunos artículos que dicen que el café puede ayudar y estimular el proceso del crecimiento del cabello. Por lo que realizar una mascarilla de café de vez en cuando puede ayudarte a fortalecer y a mejorar el proceso de crecimiento de tu cabello. Sexto y último punto son buenos productos y de calidad. Y por eso no quiero decir que sean productos caros sino que sean productos buenos y limpios que no contengan petróleo y que no vayan a producir algún efecto secundario en tu cuero cabelludo en tu cabello o en ti mismo. Yo ya te he hablado de varios ingredientes que debes de evitar en los productos para tu cabello y te dejo un acá abajo en los comentarios fijados una lista de reproducción de todos los videos que te he hecho respecto a eso y también acá arriba. Y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas como puedes acelerar un poco más el proceso de crecimiento de tu cabello y también pues vayas empezando a cambiar estos hábitos para tener un cabello más largo y más fuerte pronto. Recuerda seguirme en Instagram donde te doy más consejos de que productos podrías estar utilizando a diario para mejorar tu cabello. Y recuerda seguir utilizando el hashtag Reto Muchachón en Instagram y también si vives en Guadalajara no olvides que puedes participar en la segunda temporada de Muchachón al Rescate. También suscríbete acá abajo al botón rojo que dice suscribirme para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo y tengas un mejor cabello mejor que tus amigos. Recuerda like a este video si es que te gustan los videos de cabello largo para poder traerte más contenido y más consejos como estos. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck! ¡Gracias! ¡Gracias!